Bienvenidos, asistente al primer congreso en ortología y salud pública de la Universidad de los Andes. Y agradecer, primero que nada, a los organizadores del evento por permitirnos participar en el evento. El trabajo que vamos a presentar, que hemos titulado, el estudio de eventos concretos que estamos viviendo en Amazonas, Venezuela, tiene que ver con información o datos que fueron recopilados hace años en estas comunidades, después de dar tratamiento antiparasitario para un minuto que es muy común en estas comunidades, pero que poco se ha estudiado. La finalidad del estudio es evaluar mediante métodos estadísticos, como el modelo con resultado dicotómico, el modelo con resultado de conteo, si cómo interactúan, cómo se relacionan las variables de carga parasitaria y de presencia de ausencia del parásito con variables como sexo, edades sueltos y el tratamiento antiparasitario en ese límite. Se sabe o se conoce que la distribución de frecuencia de los parásitos en los hospedadores sigue una distribución agregada. Esto es, se tienen muchísimos hospedadores con muy pocos parásitos o ningún parásito y muy pocos hospedadores con muchísimos parásitos. Esto le da a la relación parásito-operador una calidad de agregación. Las distribuciones estadísticas para describir esta frecuencia de los parásitos en la población de hospedadores comúnmente son la posón negativa. Sin embargo, la posón no es muy adecuada para ello, por esa característica de agregación que tienen los parásitos en la población de hospedadores. Entonces, estamos trabajando o tratando con variables de conteo donde lo que hacemos es contar el número de parásitos con sexo, según sueto, ya sea por gramo de S, etcétera, por grano de sangre, etcétera, en este caso S. Y lo que queremos es aplicar modelos de regresión que nos permitan modelar esa variable dependiente. En este caso particular, contaje de larvas o larvas contadas y presencia o ausencia del parásito en función de características como son de edad y el sexo del sujeto y el haberle dado tratamiento al sujeto. Eso se puede hacer gracias a que existe una teoría estadística de los modelos lineales generalizados cuya estructura permiten llevar o explicar o relacionar la variable dependiente, contaje de larvas, presencia o ausencia del parásito, con las variables independientes mediante una ecuación lineal que se obtiene mediante una función de enlace que nos va, que va a permitir linealizar la relación. Para ello usamos el programa estadístico SPSS que tiene entre sus módulos la opción de modelos lineales generalizados tanto para datos que siguen una distribución binomial, es decir, éxito o fracaso, lo que se gusta muy bien nosotros, parasitado o no parasitado, presencia o ausencia del parásito y para datos de conteo, de contaje, una larva, dos larvas, tres larvas, etc. Aplicando el modelo con resultado dicotómico que usa una función de enlace logic, la probabilidad de no parasitado o de parasitado sobre no menos p, la probabilidad de parasitado sobre no menos p, los dos parasitados, y una distribución de probabilidad binomial, general, este modelo nos permite, nos proporciona los coeficientes de probabilidad logarítmica y los correspondientes o red o razón de ventaja. La hipótesis en este caso es determinar si la presencia de larva de trombinoide está influenciada por el sexo del sujeto, está relacionada con la edad del sujeto y contra. El resultado de este análisis son mostrados en esta tabla. La primera podemos observar que el sexo no tiene influencia sobre la presencia o no del parásito en estas comunidades. El tratamiento como van a esperarse, sí. Y la edad también tiene influencia en estas comunidades, cosa que es conocida ya en el indicado. De alguna manera, la edad influye en que un individuo esté o no parasitado. Esto es lo que nos está indicando. La segunda tabla nos muestra, entonces, las estimaciones de los parámetros para tratamiento 1 igual a 1 dado, edad, indicándonos los valores de B y los valores del exponente. Esto sería el logaritmo del valor y esto sería lo que sería la razón de ventaja. De tratados a no tratados o de edad 1 contra edad 0, etc. Vamos a ver esto en un modelo. Cuando se analiza esta tabla de estimación de los parámetros, se entiende que el valor desesperado del parámetro es 0.375, que es lo que vemos acá. Pero, sin embargo, ese valor no es estadísticamente significativo. Sin embargo, vamos a interpretarlo. ¿Qué significa ese valor? Cuando se saca el logaritmo natural de ese valor para igual 1, es decir, que el volvido esté parasitado, cuando todos los demás predictores del modelo, como el de tratamiento, son iguales a 0, el logaritmo de O, de este coeficiente, es 9.37, que al exponenciarlo, nos da el Orpedio, que es como la razón de ventaja. Este valor de 1.45 sugiere que, en la comunidad, los sujetos son 1.45 veces más probables de ser positivos a trombolores que al no serlos. Cuando el resto de los predictores, como en este caso, edad y sexo, edad y tratamiento, que si no nos interesa, son 0. Esto es interesante porque ella nos dice que, de alguna manera, al llegar a la comunidad, los individuos no tratados, tienen un chance de 1.45 veces mayor a tener el parásito presente que al no tenerlo. Sin embargo, para estos datos, ese valor de beta sub 0 no fue significativo. Veamos ahora los valores de beta sub 1 y beta sub 2 para tratamiento y edad, que nos dan valores de menos 1.6 y menos 0.0.34. Este valor negativo significa que cuando paso del tratamiento 0 al tratamiento 1, de alguna manera, la probabilidad de que el individuo esté parasitado, o sea, la variable dependiente, presencia o centro del parásito, disminuye. Y en el caso de la edad, también el que sea negativo, cuando paso de un individuo de edad 0 a edad 1, aumento en un valor, en una unidad, también disminuye. Sin embargo, veamos cómo ese coeficiente prácticamente es casi que 0, indicando, de alguna manera, que la edad como que no tiene una fuerte influencia. Este, un aumento en una unidad de la edad no afecta la presencia o no, que el individuo tenga o no parásito. Veamos lo siguiente. Para tratamiento 1 y edad 0, ¿qué nos va a quedar? Beta sub 1 por el tratamiento. Y eso nos da menos 1.638, que cuando sacamos su valor exponencial nos da .19. Y aquí, atención, este valor de .19 se puede interpretar como que la probabilidad de estar parasitado cuando ha sido tratado, va a disminuir en .19 veces, en comparación con los sujetos no tratados. ¿Bien? Manteniéndose relato. Que los predios sugieren, entonces, que los tratados son .19 veces, como es un valor menor que 1, .19 veces más propenso a estar parasitado que no estarlo. Si uno, a este valor de .19 le resta el 1, hace esta cuenta, o no menos 0.19, eso nos va a quedar un valor de .81. Que podemos interpretarlo como la probabilidad de que un individuo a tratamiento esté parasitado se va a reducir en un 81% comparado con los individuos no tratados. Vean lo interesante de esto. Este coeficiente me permite alguna manera, me diga el efecto de los tratados a los no tratados y me da una cuantía en cuanto se disminuye el chance de estar parasitado a no estarlo bajo tratamiento. Estos serían resultados parciales de lo que sería el modelo dicotómico. Con relación a resultados, es decir, nuestra variable dependiente es el número de larvas contadas en el individuo parasitado, usamos una función de enlace, logare el logare del número de larvas contadas y como distribución de probabilidad de la venena negativa. Se volvió a hacer el análisis bajo el módulo de modelos lineales generalizados del paquete estadístico SPSS y adoptando este modelo tenemos entonces que en este caso al igual que en el anterior el sexo no determina que el individuo esté parasitado o no, no tiene ninguna relación, la edad CID y el tratamiento y para este caso en particular el intercentro del taxocero que sería el número de contaje de larvas que yo esperaría cuando la edad el sexo y el tratamiento son iguales a cero si es significativo entonces ese número lo vamos a ver en el siguiente tabla el 2.71 y su al elevar ese valor al exponente e a la 2.71 lo da 1596 esto se podría interpretar como que en la comunidad ya uno esperaría al al tomar un individuo que esté parasitado en un individuo este individuo va a tener uno esperaría un valor de 16 larvas por gramo de S que fue lo que se cuantificó en el estudio larvas por gramo de S los valores para el tratamiento igual 1 dan negativo y lo mismo para la edad cómo interpretar este valor este valor negativo significa que cuando pasamos de tratamiento cero a tratamiento uno las larvas esperadas el contagio de larvas esperadas va a disminuir cuando pasamos de 32 a 31 lo mismo acá para la edad cuando paso de individuos de un nivel 1 y aumento en 1 la edad también va a disminuir pero vean también el .037 su valor exponencial para cada uno de ellos es para el tratamiento 1.38 y para edad .96 veamos el significado de que aquí tenemos antes de pasar allí la siguiente diapositiva aquí tenemos entonces el modelo que hemos obtenido de el contagio de larvas como variable dependiente en función del tratamiento y la edad y el intersecto que ya lo interpretamos entonces para edad y tratamiento cero uno esperaría las 16 larvas para tratamiento cero uno se espera según el modelo que las larvas disminuyan en puntos 94 o 8 unidades en comparación con las no tratadas bien para el individuo de la edad 1 se esperaría que el logaritmo del contagio de larvas disminuiría en .037 unidades por cada unidad de aumento de edad esto se puede interpretar de la siguiente manera al exponencial al elevar exponente estos registros estos valores .948 y .037 se puede interpretar como una tasa de incremento o de disminución entonces esto no va a dar ya al exponencial el logaritmo de lambda nos queda como el número de larvas contadas o el número de larvas que uno esperaría contar siguiendo este modelo estadístico eso nos queda que serían un valor para tratamiento igual 1 y edad cero de 6.19 larvas entonces ese sería el número promedio de larvas que uno esperaría ¿verdad? que se disminuya con relación a los individuos tratados con relación a los nuevos tratados uno esperaría que disminuya en 6 larvas programo de heces para el caso de individuo tratado de edad 1 uno esperaría que se disminuya en 5.97 larvas ¿bien? para aquellos individuos tratados cuando se aumentó se dio tratamiento y se aumentó la edad en un año ¿bien? vean entonces como estos coeficientes nos permiten de alguna manera evaluar el cambio que se da de cuando pasamos de tratados de no tratados a tratados o aumentar la edad ¿verdad? el cambio que se da que vamos a esperar en el número de larvas que se van a contar si uno ve esto desde el punto de vista de disminuir esa cantidad puede tener implicaciones de tipo epidemiológico bien en el sentido de que y desde el punto de vista del sujeto que porta el paráser otro resultado interesante cuando dice interesante es que uno puede observar la relación de individuos no tratados a tratados como el contagio de larvas esperado por individuos no tratados y de edad 0 poniéndole edad 0 es de 16 aproximadamente el contagio de larvas para individuos tratados y de edad 0 ¿verdad? para tratamiento con tratamiento igual 1 es 6 uno saca la relación entre estas dos tasas y uno tiene entonces que los la tasa de de contaje de tratados no tratados a tratados sería de 2.58 que sugiere que los individuos no tratados tienen una tasa de contaje de larvas 2.58 veces mayor que los sujetos con tratamiento esto no significa que si tenía 16 iba a tener 10, 3, 19 no se multiplica acuérdense que estamos tratando con valores exponenciales y por lo tanto la tasa se multiplicó así que pasó de una larva a tres larvas bien se multiplicó en el que el efecto es multiplicativo entonces el individuo no tratado al individuo tratado la tasa de los de los individuos no tratados es casi tres veces mayor que los individuos con tratamiento y de ahí lo interesante de estos modelos porque nos permiten obtener mayor información que un simple cambio de calcular un simple cambio de prevalencia ya sea en base a la medida aritmética o en base a la medida geométrica que no queremos mostrar nosotros con este trabajo es primero brevemente la importancia de utilizar estas técnicas de regresión diseñadas para modelar variables de conteo que ya vienen incluidos en los paquetes como programas muy populares como el SPSS bien y en este caso particular del estromiloides esterporales ambos modelos se consideran apropiados el primero permitió evaluar como las variables predictivas de tratamiento determina que un sujeto esté parasitado o no y de esa manera inferir la proporción de sujetos que van a estar parasitados o no en función de las variables evaluadas el segundo que nos permitió evaluar la relación entre números de las variables contadas que esperaría contar en un individuo al examinarlo en función de la edad y si fue o no tratado de algún modo nos permite también evaluar la efectividad del tratamiento para este elemento indicando entre el momento de evaluar el individuo al momento y darle tratamiento hasta el momento del segundo tiempo de evaluar ocho meses después del tratamiento indican la reducción en la probabilidad de estar parasitado una vez sometido al tratamiento así como la reducción en el contagio de larvas que uno esperaría después de haber sido suministrado el tratamiento de tal manera que estas regresiones de conteo deben ser incorporadas a estos tipos de estudios ya que permiten estimar medidas de asociación como razón de tasa riesgo relativo que lo que acabamos de ver que son de interés en epidemiología y salud pública esperando con esto hacer una pequeña contribución a este tipo de estudios y que estas técnicas estadísticas sean incorporadas a los análisis y de los programas de control de parasitosis intestinales damos por concluida esta breve presentación muchas gracias